... Bomberos de Ceuta ha intervenido en el incendio desatado... ...en una vivienda abandonada del pasaje Estrella... ...en la barriada del recinto... ...que finalmente ha sido controlado... ...el fuego originado en una zona densamente poblada... ...ha movilizado a cuatro vehículos de bomberos... ...uno de ellos dotado con escalera... ...los vecinos han confesado su temor... ...ante la posibilidad de que las llamas se propagasen... ...téstigos presenciales han relatado... ...que escucharon una explosión... ...procedente del interior de la construcción... ...que podría ser fruto de la propia temperatura alcanzada... ...o bien el detonante de lo ocurrido. Cuando se apague, bajamos y miramos. Las mismas personas han indicado que allí solo viven ratas. Los bomberos han comenzado a apagar el fuego desde arriba... ...a la espera de que las llamas remitiesen... ...para internarse en el edificio. El 6 ha tenido que desplegar mangueras de cientos de metros... ...porque ese punto de recinto es de difícil acceso. Hasta el lugar también se ha desplazado la policía local... ...para garantizar que ningún curioso... ...se acerque a las inmediaciones de la vivienda... ...por motivos de seguridad. En el número de hogares forestales... ...a la barque... Gracias.